BABY 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 Estamos aquí con Ponsiglione de Gag & Bang. Primo tempo, habéis chiuso en vantaggio. Una prestación. Estamos jugando bien. Me gusta que la partida es un poco nervosa, pero no cattiva. Qualche fallo de troppo, quizás. Agonistica. Esa, una partida tosta, pero a fin de ahora me parece bastante horrid. Se uno se lamenta, pues siempre, es brutal, pero bueno, está el calcio. Es una cuestión de carácter. ¿Vos no lo habéis demostrado de ser una espada tranquila, de jugar al fallón? El calcio, pues está el fallo, no basta decirle de la excusa. La munición está, pero es un poco más allá, según me. En boca al grupo, ¿seguro de él? Creo. Tres, cuatro, cabrón. ¡Ey, chica, pero qué te pasa esta noche! A ver dónde pone la mano, que tengo el bolión en la puerta. ¡Venga! 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 Entre vales muchos chupitos, la cosa se fue calentando. Y el chaval dijo la señora, yo tengo lo que todos están buscando. Vente para mí, ticátric, conocerás el Edén. Y ahora una vuelta aquí, no sabe a dónde fue. Pero en la puerta apareció bolino el cabrón. Se padeció Pedro. ¡Van, señor! ¡Van, señor! y se padeció, hemos dado que no se hiciste un vantajo, después de haber remontado un 4-4. Gracias. La segunda rubana... ¡Ah, nos somos fieles! ¡Ay, nos somos fieles! Una segunda vuelta consecutiva. El importante es que la segunda prestación es que hay. Una partida se nervosa, ¿no debería escuchar un poco más el árbitro y estar al dito y jugar, pero... ¡Va bien, así! ¡Es siempre más grosso! ¡Siempre más grosso! ¡No me refiero a lo capisco! ¡Gracias!